Soy la voz de la rabá, que solamente persigue, brindarle a Matos Rodríguez, este recuerdo inmortal, y al evocarlo en mi tango, en el rosal mocosita, lo canto por no llorar, en su triste comparsidad. Hoy están la congojada, las cien barriadas porteñas, y allá en tu borrio laguada, con gran dolor te recuerda, fuiste del tango primero, el mensajero más fiel, y lo paseaste al canero, como Carlitos Gardel. Ya Geraldo se no fue, y para siempre ha quedado, su santelmo abandonado, de su pobre corazón. Y allá en su patria querida, ha dicho adiós Argentina, con la profunda emoción, que nos brindó en este tango, si supieras, que siempre tu recuerdo, lo llevo en mi corazón.